El uso de la palabra para una cuestión de privilegio, el diputado Ricardo Bursaile. Gracias, Presidente. Muy amable. Presidente, como diputado por la provincia de Formosa, representación de miles de coprovincianos, quiero plantear la situación que vive mi provincia y muchos formoseños en el marco de esta pandemia. A nadie escapa que esto ha afectado al mundo entero. A nadie escapa que se han vivido situaciones y se viven situaciones extraordinarias. Que deben ser asumidas y deben ser regladas conforme a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Mi provincia hoy detenta una situación sanitaria y epidemiológica realmente buena. Tenemos 190 casos, no hay circulación comunitaria. Esto es producto de la sociedad formoseña que se ha esforzado y ha habido un buen trabajo de prevención. Sin embargo, Presidente, la situación sanitaria es dinámica. La política sanitaria tiene que adaptarse a la realidad. Y a ocho meses, ocho meses, de dictada aquel 20 de marzo, el decreto de presidencia que consagraba el aislamiento, la provincia de Formosa cerró su ingreso a los comprovinciales. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de un mecanismo que quien quería ingresar debía entrar a la página web, registrarse y a partir de ahí tener la autorización para ingresar a la provincia. Esa página web no es transparente. Esa página web para que entre los formoseños no se sabe qué turno está. Hay gente que desde el mes de abril ha solicitado turnos y hasta la fecha no ha podido ingresar. Por lo tanto, no sabíamos. Y la Corte le pidió a la provincia de Formosa que se expidiera cuántos formoseños están varados. Y solamente así tenemos la noticia que hay más de 7.500 formoseños varados. Pero permítame que usted haga una sola cuenta. De 13.000 formoseños que solicitaron hay 7.500 varados. Si usted hace una cuenta de cuántos 18 meses eso necesitábamos casi 1.500 formoseños que puedan entrar a su provincia para no tener esta crisis humanitaria que estamos enfrentando. Ante esta situación de cierre de fronteras como si fuera un muro con el río Barmejo con el pilco mayo por otro y la militarización que tenemos. Muchos formoseños desesperados intentaron cruzar el río Barmejo. Uno de ellos murió. Mauro Ledesma quería ver a su hijo. Otro policía derivado por la situación de enfermedad oncológica que tenía por la propia obra social de Formosa se fue a hacer un tratamiento en Chaco antes del 20 de marzo. Murió en soledad en el hospital Perrando en el mes de julio porque nadie pudo ir a verlo. Esta situación le dio impotencia a miles de compromisos. Empezaron a ser presidentes, recurrir a la justicia, que es lo que debe hacer cualquier ciudadano de bien, recurrir a la justicia. Ante eso, 800 casos se han pronunciado en Formosa dando la posibilidad de habeas corpus de Formosense. Esto fue apelado por la provincia de Formosa. Y permítame, si usted me permite, voy a leer lo que dice la Cámara ratificando el fallo, si usted me permite, presidente, para que tengamos claro de qué estamos hablando. En el fallo la Cámara del Chaco dice que todas las medidas deben ser, que se adopten, deben ser necesarias, temporales, razonables y proporcionales. Y concluyó que las fortunas de las autoridades provinciales no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional que suprime las garantías individuales, en este caso, más allá de lo tolerable. Y destaca que el ingreso a la provincia, de modo alguno, podría en riesgo la salud de los más de 600.000 formoseños por no implicar un riesgo su ingreso si se hace en la forma prevista en el ingreso administrado. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que queremos los formoseños que puedan ingresar administradamente cumpliendo las normas sanitarias. ¿Sabe cuál fue la respuesta del oficialismo, presidente? Ante esta flagrante violación de los derechos humanos que se piden, miles de formoseños, la ausencia del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala. Donda que debe estar en Entre Ríos todavía, y diputados de esta Cámara que pidieron el juicio político al juez que garantizó el ingreso a los formoseños. Me pregunto si van a pedir el juicio político a los integrantes de la Cámara. Quiero también decir que la provincia amaneció empapelada diciendo que los integrantes de Cambiemos y Ciudad ya voy terminando, presidente. Queríamos la muerte de los formoseños. Nada más alejada de la realidad. Simplemente quiero decir la ciudad de Clorinda hace 75 días 80.000 habitantes con 46 casos de COVID están aislados por 46 casos. No hay tomografía en Clorinda, presidente. La gente que tiene que hacer una salida para tratarse en la ciudad de Formosa no lo puede hacer. Por lo tanto, lo que estamos apelando es a que los derechos individuales deben ser respetados en el marco de la razonabilidad. y como formoseño estoy pidiendo que eso sea lo que impede en mi provincia, presidente. Que no haya revanchismo. Hoy, si alguien pide un ingreso, ¿sabe qué fecha le dan, presidente, con Avias Corpus? Marzo del año 2021. Y si debe ingresar por Avias Corpus, ¿sabe cuánto le cuenta y ya finaliza un presidente? 10 segundos. 100.000 pesos por formoseño para ingresar por lo que tiene que pagar. Apelo, presidente, a la racionalidad de las autoridades de mi provincia y a la racionalidad de las políticas para resolver el problema de miles de formoseños. Muchas gracias y perdónenme. Gracias, diputado Borjailes.